Para que los que nos estén viendo lo constaten, fíjense, hoy, las primeras columnas, la noticia principal en el Universal es de que jóvenes que están trabajando conmigo, que los estamos formando, están ya siendo promovidos y ocupan cargos. Tenemos que renovar la administración pública, si no, podemos retroceder a la reforma también, no, es que se ponen de acuerdo, son iguales, nada más que el Universal es más genérico y la reforma es para fifís, o sea que hay sus nivelitos también. Pero miren, pasan de ayudantes de AMLO a estar en puestos de alto nivel, como si eso fuese un pecado, algo indebido. ¿Y saben cuántos ayudantes hay en la presidencia? 15, están un tiempo ahí, se van a las giras, conocen más sobre la realidad del país, se van formando, recogen los sentimientos del pueblo, de la gente. Falleció una mujer extraordinaria que nos ayudaba en el programa de becas, Leti Ánimas, y como a mí me importa mucho el programa de becas, no puede ir cualquiera, voy a meter a Cuadri ahí, sí, porque hablo de Cuadri porque a él lo impulsó la maestra de Esther Gordillo, la misma, miren esta, compañera, joven, veracruzana, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad? Que es una mujer íntegra, honesta, ¿qué quieren los de Reforma? Que yo ponga a un familiar de Carlos Salinas de Gortari. Vamos a seguir llevando a cabo cambios para renovar el equipo con gente joven y con esas características.